La cajita fue a mí lo que me llamó la atención Chequen nada más Si yo realmente a vaciar la salsa A rociarla Chequen nada más No se me hace aquí un batidero No se me va a derramar No se va a escurrir por la cajita Que es una cajita, digamos, de cartón Aguántenme, aguántenme Como dicen por ahí, dominguito de bajón Bajón, nada más se crean, ahorita no andamos tomando Pero por ahí en Instagram vi una chilaquería Que se llama Chilaflash MX Aquí en la ciudad de Morelia Me llamó mucho la atención, dije Dominguito, mediodía Vamos a ver qué tal están los chilaquilitos Ya por ahí los estalqué Lo que más llamó la atención son estas cajitas En las que te entregan tus chilaquiles Y dije, pues vamos a pedirnos unos chilaquilitos Vamos a ver su menú Lo que más me gustó Es que tú les puedes mandar un inbox Directamente y te mandan tus chilaquilitos Que fue lo que yo ya hice De hecho, ahorita ya estoy esperando mis chilaquilitos Pero les voy a mostrar el menú Antes de que lleguen mis chilaquiles Antes de probarlos Antes de darles el vistacho bueno Tienen tres tipos de salsas Que es roja Verde Habanero Chilaquiles Sencillos Pollo De milanesa Yo me encargué verdes Con milanesa Me costaron 89 pesitos Vamos a ver qué tal están Entonces vamos a esperar a que lleguen los chilaquilitos Pues para ver qué tal están Me dijeron que tardaban de 20 a 25 minutos 10 segundos más tarde Creo que ya llegaron mis chilaquiliuts MX o algo así Ahorita les ratificamos bien el nombre Aquí están mis chilaquilitos ¿Sí están buenos o no los vas a probar estos? No De hecho, pensé que era este Un restaurante Pero es un domicilio particular Ahí sí está bien Sí Sí, ve Aquí están ya mis chilaquilitos MX Y sí, efectivamente se tardaron Como 23 minutitos Ya vieron por ahí la entrega Aquí está la salsita Fueron dos bolsas Y aquí están los chilaquilitos Ahora sí vamos a ver cómo vienen Esta bolsita Servilletas Por aquí nos mandan un volante con código QR que supongo te va a mandar al menú Chila Flash Y dice chilaquiles calientitos Salsas caseras A partir del 6 de junio ¿Qué son? Chilaquiles, antojos y postres Donde tu casa, trabajo, reunión O donde quieras Pídelos por Uber Eats Rapid Y plataformas Que era lo que les decía Por su página de Instagram Que fue como yo los pedí Ahora vamos a ver lo que nos interesa Chequen nada más Esta pilota no nos sirve Chequen Aquí vienen los chilaquilitos Los chila Flash La cajita fue a mí lo que me llamó la atención Buena mercadotecnia Está realmente bien En esta bolsita Supongo que viene la salsa Por lo que se ve en la bolsa No viene nada derramada la salsa Que luego en muchos lugares Eso es lo que les falla Vamos a ver Vean Digamos que se la rifan Porque le ponen cinta café Pero no viene absolutamente nada Derramada la salsita Aquí como podemos ver Chila Flash Salsita Vamos a Abrir nuestros chilaquiles Ay papaya Vean Chequen nada más Yo los pedí De milanesita Una de las cosas Que me llama mucho la atención De chila Flash Es si yo Realmente A vaciar la salsa No se me va a derramar No se va a escurrir Por la cajita Que dice aquí abajo Cuidado Tus chilaquiles Están de cabeza Ah por si los quieres abrir mal Buen punto Buen punto Vean Entonces vamos a vaciar la salsita Para Una Ver si están buenos Y dos Para ver Si realmente La salsita No se derrama No se escurre De aquí De la cajita Que es una cajita Digamos De cartón Debe de traer Algún tipo de cera Vamos a checar eso Viene bien sellada Viene muy bien sellada Eso si Es buen punto Que no se derrama Porque luego pides Hasta un café Por ahí De Starbucks Y siempre Viene derramado Vamos a ver La salsita Huele bien Huele rico La salsita Entonces vamos a Vaciarla A rociarla Chequen nada más A ver si no se me hace Aquí un batidor Ahorita que Pero ahí está Chequen Aquí ya está La salsita adentro Ahora vamos a A darles el bistacho Bueno A ver si están Ricos No es por nada Pero Creo que fue Muy buena elección Pedir mis Chila Flash Están ricos Están Están sabrosos Realmente Esto es lo que más Me sorprende Que la neta No derrama nada Y si eso Que si Son como Que digamos 250 mililitros De salsa Y no ha empezado A gotear Ni a derramar Y la neta Su sabor Está chido Si los recomiendo Creo que nos está Haciendo falta Un chesco Aguantenme La neta La neta Que si Están bien Pinches Sabrosos Estos Chila Flash Chila Flash Yo creo que por eso Se llaman Flash Porque no se tardaron La neta Y yo más bien Ya ando tirando Por acá Pero Si Si tienen antojo De chilaquilitos No importa que no anden crudos Chila Flash Y se los mandan Hasta la comodidad De su casa Su oficina Donde estén Si 100% recomendado Y la neta Que no es una mención pagada Si no dije Bueno Pues se me ocurre Vamos a pedir A ver que encontramos Porque me llamó mucho la atención Más que nada Esta cajita Dije Vamos a ver si derrama A ver si no derrama Y no Vean Sigo Digamos Sorprendido Porque a pesar de que es cartón No derrama Absolutamente nada Y la salsa verde Pues si Pica poquito Si le da un sabor Chido A gusto Si se me aflojó Un poquito el moco Pero está sabroso El tipo Le ponen como tipo Tostito La milanesita Está cremita Queso En su punto Exacto Si les gusta este video Dechenme al poder Compartir Si se les antojaron Los Chila Flash No se van a arrepentir 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 No se van a arrepentir